¿Qué es Javier Fernández? Los vampiros, descritos como espectros de la noche, con garras afiladas, con millos capaces de atravesar la yugular de sus víctimas. Se alimentan de la sangre de los seres vivos. La sangre, la energía vital, el motor de la vida y la vida eterna. Sí, según los datos recopilados, hemos llegado al lugar de los hechos. Iremos en busca del vampiro. Díganme. ¿Dónde estás? Salga. ¿Dónde estás? Dejate a pelear como hombre. Y tú, escóndete allá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vampiro? Ya sabes que estamos acá. ¡Desatréete! ¡Gracias! ¡Cállte! 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 ¡Ahhh! 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 Prengucho... ...a cerca de... ...in un delino... ¡Ahhh! Ash... ...y ash... ... niedo... Gracias por ver el video.